Se reunieron nosotros dos bancas, bien, dos bancas del Consejo Liberante, de Pablo Russo y de Hugo Malandra, que hasta ahora han cumplido con creces una tarea más importante en el Consejo Liberante, porque somos la segunda minoría en el Consejo Liberante y realmente se ha hecho un trabajo titánico acompañando a este Ejecutivo que viene trabajando el 10 de diciembre de 2015 con muchísima agarra, con muchísimo compromiso y básicamente cumpliendo la palabra empeñada, porque si hay algo con que hay que hacer tranquilo con esta agrupación Salto Somos Todos, es que se viene cumpliendo la palabra que en su momento Ricardo Alessandro, Intendente, asumió con el pueblo. Por eso hoy es un día alegría para la democracia de Salto, porque nosotros volvemos a reafirmar los valores democráticos a través de la participación popular y de la apertura de locales políticos para que la gente pueda expresarse como corresponde. Somos conscientes que va a ser una elección difícil, pero acá en Salto estamos muy confiados que nos va a ir muy bien, porque la gente sabe del compromiso de esta persona acerca de cumplir la palabra. Y realmente se ha cumplido con creces, hay muchas tareas y obras públicas en la calle que se están demostrando en las escuelas, el tema de las inundaciones con el trabajo en el río y básicamente los compromisos personales que uno ha hecho y que se vienen viendo día a día en la gestión. Así que realmente hoy es un día de alegría, pero también le pedimos a la gente que se han depositado su voto de confianza en esta gestión, que está cumpliendo con creces la palabra empeñada, que eso vale mucho en estos momentos políticos del país, cumplir la palabra empeñada que uno dio el 10 de diciembre del 2015. Así que realmente le agradezco su bienvenida, su visita, e invitamos a la gente que venga a participar, que nosotros necesitamos que la gente nos acompañe codo a codo para que esta gestión siga cumpliendo con creces la palabra empeñada. Todavía no, estamos todavía en la postrimería. Quiero decir esto porque la realidad, no sabemos cómo vamos a ver con Randazzo conduciendo la lista, yo estuve en su lanzamiento, que fue un lanzamiento privado de, vuelvo a repetir que ya lo dije, 300 compañeros de la provincia de Buenos Aires con 9 intendentes que lo vamos a acompañar y lo que es importante es el sector gremial que realmente es de peso político propio, pero todavía no hemos determinado en qué, estamos tratando de finiquitar los detalles, yo creo que hay una fecha clave esta semana que va a ser el día 14. En la semana 14 van a estar constituidos los frentes, vamos a saber cómo vamos a ir, si vamos a ir a interna o si no vamos a ir a interna, no sabemos lo que va a ser la compañera Cristina Fernández de Kirchner, pero bueno, yo creo que acá es solamente la oportunidad de poder trabajar, la oportunidad que los compañeros militantes y el pueblo de Salto se pueda expresar y por supuesto, con una sola meta que tiene nuestra agrupación y que está conduciendo los destinos de la municipalidad, seguir trabajando, no hay nada otra cosa que vamos a contestar a todos los que nos digan con trabajo, realmente hay cosas importantes que se están haciendo en este momento como la limpieza del río Salto que ya empezó, esta semana yo creo que va a llegar el contralor de hidráulica de la provincia de Buenos Aires, empezó en el arroyo del Tacho o el arroyo Gabona, que es un arroyo que desemboca entre el campo de Miguel y el campo de Pérez y seguir trabajando, el viernes que viene vamos a inaugurar a las 11 de la mañana entre 11 y 12 vamos a inaugurar el gas en Inés Indar, que me parece que es una obra importante no empezada por quien les habla en este momento, sino empezada por el Eje Intendente Brasca el cual que por supuesto está invitado a la inauguración también y seguir trabajando pero no, 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 no... Gracias por ver el video.